¿Estás bien? ¿Estás bien? Estás en presencia de los Illuminatus, yo el varón Carlos Mordón o el Echiz Supremo. Declaro, Carlos Mordón. Capitana Pilipita, la primera vergadora. Ahora Blagar Carboltagón, guardián de la niebla tierígena, el rey inhumano. ¿Qué rollo mudito? Capitana Suquistruquis, se funaron a Jonoka y ahora pusieron a esta negra Pokechi y el hombre más chingón del mundo, Charlie Gixero, de los cuatro suculentasticos. ¿Pero Esteban? No hubo un loquendo de esos en el 2016. ¿Pero es un chiste, Pati Carbón? Ese güey, tiene un tenedor en la frente así que diría que chi. Aclarece que BlackBall no quiere conversar contigo. ¿Por qué? ¿Le hablas tal culo? Este su ex es más arrogante que el nuestro. Es más que vivito y culeando. Por ahora. Con omega parale, posees a una loquendera inocente, así que déjale ir porfas. Tengo hijos, a Ema, Carlita y Aya, entiendo cómo te sientes. ¿La otra con omega está viva, aquí vea? Sí. Entonces será ella quien los pide ahora. Kona. BlackBall puede hacerte mierda con un susurro de su boca. ¿Cuál boca? BlackBall. 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 ¿No te cansas de esto Filipita? Vea esto todo el día Codomo用 no Violin dazo ¡Nareba Sports! ¡Nareba! 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 ¡No! ¡Nareba! 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 No te animo con una sardia sin quezzo ¡¿Que? ¿Una sardia sin quezzo? Pero las sardias necesitan quezzo Que me des una pinche quesadilla Toma tu pinche quesadilla Y si lleva queso He bonito limpias, Vic Pero de cuando hay marita criada Hija de coco Wanda, el ex primo puede destruirte ¿Cuál ex primo? Esta No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Cuando la viruela de mono Llega a méxico Los mexicanos No No Me Ja Oh ives Cuanto lo siento Yo tambien estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Es burro Sonic Ué ¿Vas a empezar con tus mamadas? ¿Vas a empezar con tus mamadas? ¡Nashe! ¡Nashe! Oye, le íbamos a ver el pájaro de alayas ¿Qué? Hice decir la nueva película de Spider-Man Pero esta película solo está en los cines Pero la compre en el día de 10 pesos Quítate la ropa, Peter No, tío, ven ¡Está potente! ¡Hice de más! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal!! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!